Representante de la vereda Fátima, Bertulio de Jesús Valencia Giraldo, edad 70 años. Gracias por ver el video. 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 Yo me casé a la edad de 20 años, tuvimos seis hijos, de los seis hijos quedaron tres. El hijo mayor trabajó conmigo hasta la edad de 35 años, no hace días se casó, vive acá en Chalarca, no hace días se casó el muchacho. ¿Y hace cuánto cultivando la papa? Yo ya llevamos trabajando la papa, pues, trabajando la papa llevamos por ahí unos 50 años o más. Su vida laboral en materia de agricultura inició con los más simples trabajos y, como lo dice él, a medida que ha pasado el tiempo, se ha convertido en uno de los hombres con más experiencia en el cultivo de la papa. Pues, siendo apenas un niño de 8 años, inició a cultivar los hermosos verdes del campo. La vereda de Fátima ha sido testigo de toda su vida y de esmero por la familia. La dedicación con la que crió a sus hijos, su humildad, es una de sus mayores características y por la que es reconocido, no solo en su vereda, sino en todo el municipio. Todo esto es lo que lleva a sentirse orgulloso de ser el representante al Papero 2008. Me siento muy orgulloso de ser representante de la vereda Fátima, al Papero de Oro.